Intenso es el trabajo que cumple la selección pichinchana de voleibol que entrena en la capital para mejorar resistencia y técnica de cara a los Juegos Nacionales de Menores a desarrollarse en Ibarra. Los voleibolistas Ori Gran en su gran mayoría nobeles en este tipo de líderes practican y juegan partidos amistosos en el Coliseo Hugo Freire Román, bajo las órdenes de los profesores Fernando Ceballos, Alberto Giver y Albrin Maldonado. Siempre estamos hablando entre nosotras sobre que hay que darlo todo, sobre la psicología que tenemos que estar siempre pensando en positivo y sobre todo eso porque el potencial lo tenemos pero los nervios a veces nos ganan. Tener un nivel alto, llegar a ganar el primer lugar, tenemos las expectativas de concentrarnos en los Juegos, ganar todos los partidos y sobre todo trabajar en equipo. Como parte de esta preparación para los Juegos Nacionales, el pasado fin de semana se realizaron topes con las selecciones de la Suay en damas y manaví en varones, en las instalaciones del Coliseo La Vicentina. En la rama femenina el triunfo fue para Suay, mientras que en la masculina los pichinchanos se impusieron a los manavitas. El profesor Fernando Ceballos manifiesta que esta es una etapa muy productiva, los entrenamientos pre-competitivos busca que los chicos ya tengan competencia y roce. El objetivo final son los Juegos Nacionales, manifestó. Bueno, cumpliendo ya con el plan, la última etapa, ya el periodo pre-competitivo y competitivo que nos queda, pues seguir haciendo lo que es pre-competencia. Hemos hablado ya con la provincia de Chimborazo para que vengan un sábado a hacer un tope. Para mediados del mes de septiembre también se tiene previsto intervenir en el Campeonato Nacional de Volebol a realizarse en Quito con la presencia de algunas provincias. ¡Gracias! 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 Gracias.